Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, si me encontráis con esto es que de repente, joder, Resident Evil casi parece, joder, de repente me va a aumentar la dificultad o que ha pasado? No, 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 no. hombre es que esto no es normal a mi gusto depende de que te ataque unos mosquitos gigantes estos y vale por lo menos ya hemos acabado acabemos con esto quieres encontradlos y matarlos patético solo ha trabajado vamos a piper por aquí quieres jugar conmigo eh vamos a sacar su guardo rápido de nuevo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir Ahora subimos por aquí. Ahí hay algo. Es tonteo por aquí. Igualmente voy a subir. Bien. A Piper le gusta eso. Bien. 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 A ver. Y ahora el otro. Qué sonrisas. No. ¿Dónde está Kate? Sonrisas. Mata Kate. Sonrisas. Atacate. Sonrisas. Sonrisas. Sonrisas la he visto por aquí. El imán no. Ah, mira. Está Kate. Sonrisas. 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 El ejército es una droga anterior a la guerra preferida por aquellos que buscan evadirse y sentir bien con lo que aumenta el carisma y la suerte, pero la fuerza durante un tiempo, vale? ¿Qué tabú es tabú? Enseñar un nuevo tratado de eje facial, lo único que hay disponible en cualquier cirugía no es reconstrucción facial. Caravana o saqueador Estoy aquí por mi cuenta Por libre, ¿eh? Vale, pasa Pero nada de disparos El mercado está abierto Puedes comerciar todo lo que quieras Hay alguien que no quiere visitantes A ver Siento muy malo al poner tan nerviosos a mis amigos Con tus tarjetas de visita Al cargarte a los soldados de juguete de Shinji Pero ha llegado el momento de arrancarte el corazón Ahí Ahí Has cometido un error Ahora pagarás por él Cuidado ¿Por qué no siento la mierda? ¿Por qué no siento la mierda? ¿Por qué no siento la mierda? A ver datos Inventario Otros Encuentra Kendra y Celansi están bajo tierra Mortaja plateada se anotó los tantos Kate reúne a algunos hombres Y haz lo que tú sabes Sijin dice que puedes hacer lo que quieras con Mortaja Si Northi hace a mago de escapar También puedes jugar con él El jefe está que trina Ahora no es momento para fracasar Se lo está tomando como algo personal Tiene pensado hacerle una visita especial Al amiguito de Mortaja En Good Neighbor Una vez haya acabado Pasará lista Querrá ver resultados Vale Tendré que ir a verle Ahora que tal De acuerdo Aumenta los PE durante tiempo limitado Paso Si buscas trabajo Creo que Whitechapel Sarri Tiene algo Está en Desert Rail Disculpe Si 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 Vale No dicen nada en eso Pero bueno En fin Da igual Vamos a por ello Eres tú Cielo Y dije a quien Que todo ese rollo de los superhéroes Acabaría por mataros Oh dios No Calma Mortaja plateada Ha venido a ayudarte Por favor Basta Eso mismo fue lo que hizo Que Kent se metiera en líos Llegó una docena de saqueadores Y se lo llevaron Cuando se lo llevaron Ellos Te dejaron un mensaje Escucha a la emisora de Kent Suena todo el rato Sin parar De rodillas Escoria ¿Qué estás haciendo? Shinjin Vía libre Este es el cuartel general de Mortaja Entonces tú debes de ser su amiguito Mortaja Si quieres volver a ver a tu amigo con vida Ven a verme al hospital Milton General No lo hagas Mortaja Es una trampa Sálvate Por supuesto Mortaja Siempre me hace la noche Una noticia sobre Mortaja Por si no lo sabéis El reinado de terror De Tendra Ha terminado Ella ya no ¿Qué? ¿Qué? Oh dios Llamada de voltage Joder Que no quiere hacerlo de asesinar a Pues vamos para allá A salvar a Kent Porque es lo que yo quiero Hacer No pararé hasta que le salve Mientras no haya un oso Como siempre he visto aquí Yo feliz Vale 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 Metal General Vamos Vamos ¿Quién anda ahí? Vale Vale Basta de mierda ¿Quién es? Vale 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 No sabían cuándo rendirse, ¿verdad? Si lo necesitas, puedo llevar algo. ¿Dónde está ese cabrón? ¿Eh? Psst. Tú avísame. No puedo. Aquí. Puedo hacerlo. No podían deshacerse de nada, ¿eh? Ahí adentro. Voy guardando por si acaso. No podían deshacerse de nada. No, no lo han hecho. Han pagado las consecuencias. Sí, los he visto y los he matado. ¿Cómo debe ser? Me encanta. Subiendo. Piso 2. Al menos mal. Voy guardar. No, no. 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 ¡Mierda! ¡Los perdí! Entonces sí, tiene que ser por aquí abajo. Vamos hacia abajo. ¡Mierda! Me molgaría esa vez que encontramos un vestido negro. Vale, me cabrea. Porque es que el Windows está cerca del alt... ...Vuesos palvetos. ¡Venga, vuelve! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Que lío de ascensores! ¡Sorveja! ¡Quiero hablar contigo! ¿Los supermutantes han decorado esto? ¡Mierda! ¡Si alguien hace un movimiento brusco, pide a por ella por su familia! Si tú, montaja plateado, como te acerques más, veremos lo que hay dentro de la cabeza de Ken. Te escudas detrás de un inocente. Eres un cobarde, Shinjin. Y vas a caer ante mí. A mí no me hables así. Estos perdedores piensan que eres una especie de leyenda. ¡Ja! Como si hubieras salido directamente de un cómic. Pero tú y yo sabemos que eres un ser humano. Y eres débil. ¿A qué has venido? ¿A por tu compañero? Me he abierto paso a través de todos tus madones. ¿Quién dice que no soy mortaja plateada? No hagáis caso. Es un timador. Así que esto es lo que va a pasar. Voy a matar a Kent. Luego te vamos a acribillar a tiros. No quedará nada más que gelatina. Después iré a Good Neighbor y mataré a todos y cada uno de esos cabrones inútiles. Y prenderé fuego a todo. Nadie jode a Shinjin. ¿Sabes lo que le llegaría a Kent? Matar a su amigo, su héroe. Justo delante de él. No creía que fuera capaz de eso. Jajajaja. Disfruta del espectáculo, Kent. Cuando acabe con la mortaja. Vas tú. He gastado. Y va a ser la primera vez pero me voy a meter un chute de jet. Y ahora... El momento... El momento plateado. Ahí por el tema. Bueno. Vale. Bueno, pensé que iba a opinar sobre esto. Me da pena. Hubiera estado genial. ¿Ken? Nunca me había alegrado tanto de ver a alguien. Me alegro de llegar a tiempo. Y yo, mortaja plateada. Pero no sé... Mira, me rindo. Por completo. Luchar contra el crimen no es lo que imaginaba. Si te rindes, entonces los malos habrán ganado. Tienes razón. Pero estoy cansado. Solo quiero irme a casa. Me vuelvo a Fidnaylor. Gracias por salvarme. De verdad. Pero estoy acabado. Únete con Hancock como mortaja. Vale. Hay algo en plan ahí. Algún ascensor así de estos algo estranjis. Aquí hay que aprovechar todo muy bien. Para algo... Hay que rapiñar todo. Por cierto, ¿cuánto tengo ahora de inventario? Joder, lo estoy petando. ¿Qué cosa ha hecho? Me ha rayado bastante. Aunque estoy por comparar a ver qué vestido le queda mejor o qué trajes. Más que nada porque quiero que se parezca bastante. Uy. Perfecto. Vamos a ir con ellos. Pa, 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 pa. Vamos a ir con ellos. Yo creo que un buen trabajo. Vale, por ahí bajo directo. Menos mal. Auto-forter. Vale. ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? No. 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 No, no, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.